saludos amigos del canal de pedro agüero el canal del bricolaje en general mis amigos en este día estamos trabajando con lo que es una un perchero para nuestra tienda un perchero para organizar las ropas en la tienda y para ello hemos utilizado estos trozos de madera son palos de cortina los hemos cortado a la medida de 150 centímetros vamos a utilizar tres palos de esos redondos sólo tuvimos que hacer los cortes y utilizar aquí unos codos este codo para hacer el ensamble ya verán ustedes tres palos redondeados y hemos hecho una caja de doble tiene un fondo entonces aquí vamos a introducir uno de los palos ya en ustedes como la hemos ya he hecho le hemos fijado bien para llevarla lo que es la pintura aquí en la parte contraria de la caja en la parte baja hemos hecho una perforación para cuando hagamos la introducción del palo que va vertical podamos introducir un tornillo de suficiente tamaño para darle más seguridad al pechero introducimos aquí nuestro primer palo aquí el segundo recuerden ustedes que vamos a poner el pegamento todas las orillas debajo vamos a introducir un tornillo como dijimos para darle estabilidad en esta parte de la madera por debajo de la ropa habrán de ponerse calzados o también pueden ponerse pantalones bien doblados y cualquier otra cosa que en la tienda quieran exhibir vean ustedes hemos utilizado los codos que dijimos para las esquinas le hemos puesto un tornillo aquí en esta área para también darle seguridad a nuestro perche gracias mis amigos por estar ustedes en sintonía con este el canal del bricolaje en general mañana o pasado mañana estaremos una vez presentándole ya la terminación de nuestro perchero para la tienda